Estamos ahora de una ocupación, precisamente en Rivas, varias parejas de Ocupa se han apoderado de un piso social. Allí en Rivas, Bacia Madrid, pertenece a una fundación que ayuda a jóvenes autistas a vivir de forma autónoma. Llevan un mes allí ya instalados. Se comprometieron a salir de la casa hace ya varias semanas, pero ahora exigen algo a cambio. Como cuando nos enteramos que era de una fundación de tal, de la gente eso, o a ver, al fin y al cabo somos humanos. Entonces yo le dije, consígueme una casa y yo salgo de aquí. Yo no tengo ningún problema. Y no me consigo yo, no. Entonces yo pagué 4.000 pavos por la casa. Y yo salgo el día 12 o salgo ahora mismo, pero que llegan a un acuerdo conmigo. Que me dan una casa o llegamos a un acuerdo. Yo dejo la casa ahora mismo. Desde la fundación piden que se solucione el problema para poder seguir ayudando a los jóvenes. Programas de vida autónoma y los programas de ocio con pernoctación no se pueden desarrollar porque es el recurso que tenemos para esta línea de trabajo. Entonces básicamente esa línea no la podemos seguir desarrollando. Es tremenda esta historia. José Antonio Masegosa, tú estás allí a las puertas de esa casa que era fundamental para el trabajo de integración de estos jóvenes con autismo. Y que ahora, bueno, por estos ocupas, de momento se han quedado sin esa parte de integración, sin esa actividad. Buenos días. Eso es, buenos días. Se está afectando de lleno a su proyecto. Este es el piso. Las persianas ahora están bajadas. Nos imaginamos que, claro, están durmiendo. Los ocupantes son tres, son jóvenes, son 20 añeros. Muchos usurparon la vivienda entre el 27 y el 30 de septiembre. Se comprometieron a salir el 12 de octubre, pero está terminando el mes y ahí siguen dentro. A ver si esta mañana logramos que se comprometan con Agustín Ramos, que es el director de Aucabi. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No solo no se van, sino que encima parece ser que han dejado caer que querrían dinero. Parece ser que en declaraciones ayer comentaron que sí, que sugirieron efectivamente que podían pedir dinero al respecto. Ellos dicen que han pagado 4.000 euros. Sí, bueno, han dicho muchas, yo no puedo saber si son verdades o mentiras y que han faltado a su palabra del 12 de octubre. Por lo tanto, pues pueden ser muchas mentiras las que digan. Pero el hecho es que están en una casa que les pertenece a personas, a niños, a jóvenes y adultos con autismo que lo necesitan, vamos, de manera vital para su desarrollo, para su proyecto vital. Hemos de decir que es un piso social, un piso cedido por el IBIMA, por la Comunidad de Madrid, y muy importante para vuestro trabajo. Porque sirve para que personas autistas, digamos que se entrenen para tener una vida independiente y autónoma. Por tanto, claro, este contratiempo es serio. Efectivamente, para estas personas es fundamental ir poco a poco, ir aprendiendo en un desarrollo de vida, en un desarrollo muy funcional, de todas las habilidades que tiene que ir aprendiendo. Y ir preparándose para una vida futura, para una vida futura para los niños y jóvenes y para los adultos, una vida presente ya, que es una realidad, que tienen que estar viviendo fuera de casa, que tienen que tener autonomía de sus familias. Y es un proyecto vital, complejísimo de llevar a cabo, cuesta muchísimo conseguir recursos, movilizar recursos, movilizar, sensibilizar, tanto a las administraciones como a toda la sociedad en general. Y un contratiempo tan sobrevenido como esto, y tan injusto y tan frustrante, pues es realmente doloroso. Cuando tienes que estar recibiendo el apoyo de todos, pues una cosa así realmente te deja hecho polvo. Muy bien, muchísimas gracias. Seguiremos a lo largo de la mañana hablando contigo. Bueno, ya lo estáis viendo. Pensábamos que lo habíamos visto todo en el capítulo de las ocupaciones, pero lo que nos faltaba ya. Lo que faltaba, efectivamente, esa vivienda dedicada para gente con autismo, para personas que intentan darles de alguna forma una integración en la sociedad.